Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de Pulsión de Vida Psicología. Hay una pregunta que suelen hacerme y es el por qué no regreso la persona psicópata o narcisista, siendo que explicamos que hay un ciclo del abuso y una de las etapas es el hoovering, o sea, el regreso de la persona manipuladora a tu vida, ya sea de forma física, por un mensaje, por un email, mandado por un monovolador o de repente porque hace coincidir entre comillas algún evento en el cual se cruzan. Es importante que entiendan que muchas veces no hay un rango de tiempo en el cual uno pueda decir, bueno, si no volvió en un año o no volvió en dos meses es porque no va a regresar nunca más. Realmente no se sabe eso. Es importante que lo tengan en cuenta porque he llegado a conocer casos de personas que han sufrido el hoovering luego de años y años. Uno piensa, bueno, no, es que no puede ser que sea tan obsesivo, tan obsesiva. Se pueden tomar su tiempo. Realmente no hay que usar la lógica empática, como siempre digo, para analizar los movimientos de esta persona o por qué hace tal o cual cosa, porque lo que hay que entender es que se manejan de forma distinta. No vas a poder predecirlos en tanto tiempo, es decir, meses, días, años. Sí podemos llegar a decir que es muy probable que regrese a pesar de todo. Vamos a suponer que esta persona no volvió más y vos querés saber entonces cuál es la razón. Las personas psicópatas o narcisistas analizan a los demás y ponen en la balanza qué tanto les conviene trabajar a esa persona. Trabajar en el sentido de manipular y hacer ingresar a la burbuja a esta víctima. Esto depende de varios factores. Los recursos de esa persona, que estos son los recursos emocionales, qué tan compasivo es, qué tan empático es, tan paciente, cuánto puede llegar a perdonar problemas que le genere otra persona. O los recursos económicos, sociales, que les resultan muy atractivos a las personas psicópatas o narcisistas. También analizan la gente que te rodea a vos. O sea, qué tan solo, entre comillas, estás. En este sentido es si tenés un apoyo moral y afectivo real. Por ejemplo, tenés 20 amigos o eso es lo que vos pensás, pero luego te das cuenta que de esos 20 amigos en realidad tenías uno o dos, que son personas que te apoyan de verdad, que te valoran, que te quieren y que en los peores momentos se ponen de tu lado o están ahí en los momentos oscuros, que es generalmente lo que más importa. Entonces ellos van a analizar si vos tenés un apoyo fuerte o si de repente tenés como un apoyo más bien flojo. Esto significa que ellos van a poder manipular a tu entorno mucho más fácil. Van a poder hacerte el gaslighting más fácil porque los van a convertir en monos voladores. Esta gente, en vez de ayudarte, va a ser un problema en tu vida. Entonces eso les conviene. También van a analizar qué tan crédulo sos con la gente. Si es como más difícil trabajarte desde ese lado. Si sos más complicado para estafarte emocionalmente o no. También van a analizar tus necesidades. Qué tipo de necesidades afectivas tenés. O inclusive si tenés necesidades económicas, sociales. Van a analizar entonces tu contexto en general. No es solamente tu personalidad. O sea, hay muchos elementos que ellos observan para ver si les conviene o no invertir tiempo en vos, para que seas parte de esa burbuja. Esto por un lado. Y por otro tenemos un término bastante conocido, que es el ghosting. Donde la persona, luego de estafarte emocionalmente, desaparece sin dar cierre a la relación. Esta desaparición del narcisista, del psicópata, es parte de esta manipulación. Es el ghosting. Porque directamente no vuelve más. Lo va a hacer de forma intencional para dañarte y dejarte pensando y pensando qué es lo que habrá pasado. Es una forma de devaluación. Básicamente no le importan tus sentimientos. Te anticipo que de todas formas esto es una ganancia. Qué mejor que sacarse a estas personalidades de encima y que no estén rondando nuestra vida, que nos estén acosando. Pero bueno, es cierto que produce cierta ansiedad y curiosidad saber cuáles son los motivos por los cuales no volverían. El primer motivo es porque tienen un mejor suplemento. Hay que recordar que ellos son ahorradores de energía. Esto quiere decir que, como te lo había explicado al principio, van a analizar qué es lo que le conviene más. Lo van a poner en la balanza porque no van a desperdiciar tiempo con alguien que les va a costar más trabajar, que les va a costar más convencer y estafar. Si tienen a otra persona al lado, que de repente es un poco más flexible, un poco más crédulo, con mucho más desconocimiento acerca de lo que es el mundo real. Entonces, entendiendo que son ahorradores de energía, no es raro que no regresen si de repente tienen un mejor electrodoméstico, objeto, suplemento o como quieras llamarlo. Que es la otra persona que está supliendo todas las necesidades, deseos y caprichos de la persona narcisista. Esta persona además los entretiene más porque ellos juegan todo el tiempo. Hacen juegos mentales, juegan con el entorno, hacen que las personas tengan roles. Ellos te hacen jugar roles y todo eso les divierte y les excita. Entonces esta persona les entretiene un poco más. En definitiva, que el suplemento cumpla mejor los objetivos de ser un esclavo o una esclava. Porque al fin y al cabo eso es lo que terminamos siendo para estas personas. También tiene que ver como una forma de venganza hacia vos. Porque fíjate que van a usar las redes sociales para justamente triangularte con la persona nueva. Eso te hace sentir poco valiosa o valioso, con baja autoestima, que tenés algo malo, que sos inadecuado, que seguramente esa persona algo tiene pero no sabes qué. Entonces eso te hace sentir muy decaído. Ellos lo saben. Saben que vos entras a stalkearlos. No deberías hacerlo, pero generalmente cuando no tenemos la información nos gana un poco la curiosidad mórbida. Entonces lo hacen a propósito y es una forma de venganza y de ahí obtienen el combustible mental de lo que ellos saben que vos estás sintiendo al ver esas fotos, al ver esos vídeos o esos posts que de repente hacen cosas que con vos no hacían. Todo eso para molestarte, para devaluarte a distancia y saben que van a generar todo ese malestar en vos. Otro de los motivos por los cuales no regresan es por miedo. Porque vos o alguien cerca tuyo, una persona, un familiar, un amigo, alguien que es un apoyo realmente para vos, es una amenaza para la máscara del psicópata o de la psicópata. Esto puede darse de varias formas, porque de repente vos podés haberle sacado la máscara, que suele pasar, nos damos cuenta de quiénes son, a veces con nombre, psicópata, narcisista, ya no te puede estafar. Entonces esto le representa una traba para él o ella seguir tomando el combustible de vos. Entonces no le conviene, pero a la vez también tiene miedo de que vos puedas y logres desenmascararlo frente a todas las demás personas. Respecto a la persona que puede estar cerca tuyo, si tenés a un amigo o un familiar que es un aliado incorruptible, está cerca tuyo y que puede despertarte o que puede exponer a esta persona, eso también le puede producir como cierto rechazo y como no querer meterse justamente ahí donde puede llegar a tener problemas. Porque quizás vos no estás despierto o despierta o quizás sos muy crédulo de la bondad de la gente, pero tenés una persona cerca que es muy atenta, que es un empático consciente y que puede ayudarte a que vos despiertes de esa hipnosis que te va a hacer. Entonces si tenés un entorno que no es tan ingenuo, que creen en vos, que te quieren en serio y no van a creer las campañas de difamación y las mentiras de la persona psicópata o narcisista, eso significa que probablemente no van a gastar energía si saben que a largo plazo no les va a funcionar. Hay algo muy importante que vos tenés que entender de este comportamiento y es que no es tu deber entender por qué esa persona no volvió, o sea específicamente. Yo acá te doy una mirada más general, pero quizás vos querés como ir más a fondo porque te mata la duda o la curiosidad mórbida, pero realmente esto no te va a ayudar en tu proceso, quizás incluso lo entorpezca porque vas a empezar a creer que es algo tuyo lo que hizo que se alejara esa persona como si vos tuvieras un defecto. Que generalmente las personas cuando preguntan esto de por qué no volvió, o sea por qué, es porque sienten en algún punto que ellos son los malos o tienen algo malo o tienen algo vergonzoso y esto es lo que hay que sacarse de raíz. No tiene nada que ver porque los psicópatas y narcisistas siempre están haciendo un intercambio que no tiene nada que ver con lo afectivo, con los valores humanos. Siempre es ¿me conviene o no me conviene? ¿tiene plata o no tiene plata? ¿tiene los contactos que yo necesito o no? O de última, ¿tiene los recursos emocionales para yo presionar los botones, divertirme y sacarle todo el combustible de acá a 10 años? Buenísimo, ¿me conviene o no me conviene? Ese es el tipo de análisis que ellos hacen, por eso no tienes que enroscarte en los motivos por los cuales no volvió, porque tiene que ver con esto básicamente, que es nuevamente la cosificación, el abuso, esclavizar al otro, cosas que no te mereces, que estás para mucho más que eso por supuesto, pero tienes que entender que tiene que ver con esto, que estás en el ciclo de la confusión, de la tormenta todavía. Recién estás empezando a entender exactamente qué fue lo que pasó en tu vida. No es fácil, es traumático. Las formas de interactuar y de relacionarse con los demás seres del mundo que tienen los psicópatas y los narcisistas es tomar energía de los demás, depredar, usar a la gente, maltratar por placer, trepar socialmente. No hay mucho más allá de eso, entonces si vos entendés esta parte, te va a ser mucho más como un alivio, ¿no? Lo importante es que es bueno que no hayas vuelto. Desde luego, esto es un camino largo, tedioso, doloroso. El trauma es una situación que el ser humano no está preparado para sobrevivir así como así, pero podemos trabajarlo, tenemos herramientas, vamos poco a poco. Quiero que te quedes sobre todo con el mensaje de que no hay nada malo tuyo, o sea, no es que vos hiciste algo malo o tenés algo feo o algo vergonzoso y por eso esa persona no volvió. Esta desaparición también generalmente se vincula con una forma más de devaluación. Así que bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Espero que te haya servido este capítulo. Si fue así, dame un like o un dislike, lo que vos quieras. Si tenés alguna duda, me gustaría que la dejes en los comentarios. Ya está el ebook de PulsiónDeVidaPsicología.com acerca de las banderas rojas para identificar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana y podés descargarlo con el link que te voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.